¡Hola, hola! ¿Qué tal chicos? Nos encontramos en el Parque Castilla en Lince, pues hemos venido a entrevistar algunos grupos que son aficionados del K-Pop, que además se están preparando ya para el concierto del sábado K-Pop Latinoamericano en el Parque de la Exposición. Así que vamos, acompáñenme a entrevistar algunos de ellos. La fiebre del K-Pop volverá a Lima a través del primer festival latinoamericano K-Pop en el que participarán artistas de diversas partes del mundo. Chicos, una pregunta, ¿cuáles van a ir al concierto del sábado, cierto? ¿Cuáles son sus expectativas para el sábado? Mmm... ojalá que no, que los productores de R&D, o unos productores se interesen en traer aquí R&D al Perú, para que sepan de que también hay fans peruanos que se interesan por ellas. Bueno, espero que sigan estos eventos grandes para que nos conviene, ¿no? Nosotros lo... Que haya más eventos de este tipo. Ajá, que venga más. Y así vengan otros artistas de coreano. Ok chicos, la última barra... Con más de 220 músicos en escena, el 23 de marzo en el Parque de la Exposición se realizará el primer festival latinoamericano de K-Pop Lima 2013. En este evento musical, participará la Argentina, Hitomi, campeona del festival latinoamericano K-Pop Argentina 2011. También figura la boliviana, Drew, el brasilero, Black Out, el chileno, Lou, y la Argentina, Candy. Música La banda peruana Fichting Sword, ganadora del concurso latinoamericano de K-pop y la concursante de rojo Fama contra Fama, Ana Lucía Estevez, representarán a nuestro país en este grandioso espectáculo. El evento culminará con la presentación de más de 20 grupos de bailes nacionales. Ya lo sabes, si quieres asistir a este gran evento, las entradas están a la venta en tu entrada de Plaza Bea y Bebanda. ¡Suscríbete al canal!